Música Queridos amigos, quiero dirigirme a ustedes, los que están posibilitando toda la infraestructura del Encuentro Juvenil. Gracias. Sé que ustedes están quemando horas y horas de trabajo para posibilitar esto. Y no es lo peor, lo más difícil va a venir después, cuando en plena jornada ustedes tengan que mantener las estructuras de orden, de salud, de alimentación, de limpieza, tantas cosas que son necesarias. Ustedes no aparecen como personajes de la jornada de la juventud, pero ustedes la sostienen. La jornada no se puede hacer sin el trabajo de ustedes. Por eso les digo gracias. Gracias por ser semilla, porque ustedes son como la semilla. Van a florecer desde abajo, no se ve, pero el fruto va a aparecer. Gracias por dar una mano a esta organización. Gracias por la generosidad de ustedes. Y gracias por no dejarse seducir por los cantos de sirena. Esos que lo único que saben es criticar a los demás. Y son incapaces de ofrecer un proyecto viable. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.